Blue Radio, la alternativa. Contravesía Blue, el mejor destino, la feria de belleza y bienestar estilo Caribe. Seguimos desde Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe. ¿Qué esperas? Acércate vía 40, número 79B06. Recuerda que estilo Caribe es la feria de belleza y bienestar, una feria con mucho estilo. Encuentra en un mismo espacio las más grandes ofertas de productos y servicios de la industria segmentada acorde a los intereses de nuestros visitantes en la región Caribe. Participa de actividades y experiencias, se parte de espacios de capacitación, importante oído, actualización y tendencias. Participa en espacios de networking con otros actores de la industria, ten relacionamiento directo con nuevas marcas como potenciales proveedores a través del agendamiento de citas de negocio. Nuestro horario hoy sábado 29 de octubre hasta las 8 de la noche, mañana domingo, 30 días de Santa Quincena, de 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Puedes visitar la feria con tu mascota, puedes traerla también. Boletería público general, mayores de 12 años, 8 mil pesitos. Estudiantes de carreras afines al sector, 5 mil pesos. Un descuento únicamente en taquilla. También tus boletas en la página estilo caribe.com. Recuerda que durante la feria, estilo caribe, muchas marcas para el cuidado capilar presentarán una alta gama de opciones para cuidar su cabello y reparar el cabello dañado e incluso hacerlo crecer, que tenga brillo, que sea suave y esté saludable. Si de pronto a usted se le está cayendo el cabello, aquí puede venir. Va a escuchar unos truquitos muy chéveres, unos buenos consejos de parte de nuestros expertos. Estilo Caribe es la feria de belleza y bienestar que consolida Barranquilla como el centro de la industria cosmética, estética y de cuidado integral en el Caribe. Aquí se reúnen las mejores marcas y emprendimientos emergentes del sector de la belleza ofreciendo a todos, a todos los distintos espacios de experiencias dedicados a la cosmética y cuidado personal. Peluquería, barbería, estética, spa y salud deportiva, fitness y nutrición, entre otros. Así que los esperamos. Vamos a seguir disfrutando la feria de belleza y bienestar estilo Caribe desde Puerta de Oro a través de Blue Radio.